Le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas y besarla en la boca y al mirarla a los ojos Que sospeche que hay otra que le arranca tu vida lo que ella no puede Que le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas destapar la boteza de tu vino caliente cuando duermas con ella Estoy harta del trueque de la hipocresía que despierta en sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacerle que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Ojalá que no tenga consuelo, que no tenga consuelo Ojalá que no pueda, ojalá que no puedas, ojalá que no puedas hacerle que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le estangre en las manos y acaricie tu piel Y acaricie tu piel Le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas, lo que hacías conmigo Cabalgando en mi vientre te quedabas dormido Y en tu boca dejaba mi tibio candor Y en la mía quedaba tu loco sudor Ojalá, ojalá que no puedas, tengo celos de amante Porque sé que en tu cama soy lo más importante Ella se hace la tonta porque le conviene Se alimenta conmigo, si no, no te tiene Ojalá que no puedas hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá, ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá, ojalá que no puedas Ojalá, ojalá que no puedas hacerle que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que el estar en las manos se acaricia tu piel O acaricia tu pelo Ojalá, ojalá que no pueda Ojalá, ojalá que no pueda Ojalá, ojalá que no pueda